Un poco y contamos una curiosidad. Sí, es el concurso de belleza más raro del que tengo noticias hasta ahora. Sí, porque se da dentro de una cárcel. Se elige a Miss Penitenciaria en Río de Janeiro. Ganó una chica de 27 años. Vamos a ver el informe, a ver qué tal. En una cárcel brasileña hicieron un concurso de belleza para elegir a la presa más linda. Maquillaje, purpurina, ropa de gala, una pasarela de alfombra roja, un jurado y cámaras de televisión. Todo como en cualquier concurso de belleza, con la diferencia que éste se hizo en el patio de un penal femenino de Río de Janeiro, rodeado por muros de seis metros y bajo la vigilancia de decenas de guardias. Diez reclusas desfilaron delante de sus familiares y compañeras para obtener el título de Miss Penitenciaria. Las chicas realizaron dos pasadas, una en malla y otra con vestidos de fiesta. Miguel Ineri Rangel, de 27 años, fue la ganadora y afirmó que se toma el concurso como una cuestión de honra porque en prisión aprendió a sentirse una mujer. El jurado, integrado por una conocida modelo brasileña, un juez y funcionarios del sistema penitenciario, valoraron su belleza, simpatía, elegancia y desenvoltura. La nueva Miss...